hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador con y estamos en el tiangue de la bonita ciudad de nueva guadalupe estamos viendo pues donde la gente compra ropa donde la gente compra de todo y acá por este sector están los caballitos y y y y y y y y Este es más blanco, este es más moreno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.